Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la externalidad. Es importante conocer qué es la externalidad para entender mejor la interacción entre el mercado y el estado. La externalidad es el efecto no contratado. Por ejemplo, un empresario coloca una fábrica de llantas de caucho en tu cuadra. Empieza a ganar mucho dinero pero también empieza a contaminar. En sus costos de producción no está incluyendo el daño que le genera el medio ambiente. ¿Tú como vecino participas de sus contratos? No. ¿Participas de sus ganancias? Tampoco. Pero su actividad comercial te afecta porque está dañando el medio ambiente. Ese empresario está generando un costo social que no está asumiendo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si un empresario decide colocar una discoteca al lado de tu casa. Todo es alegría para el empresario que está ganando dinero, para sus clientes que salen a divertirse. Pero a ti como vecino se te hacen insoportables las madrugadas. Nuevamente, no participas ni en los contratos ni en la repartición de ganancias. Pero te ves afectado. Estos dos ejemplos son casos de externalidades negativas. En la externalidad negativa se genera un costo no contratado. Pero no hay que generalizar, no todas las externalidades perjudican. Hay de las buenas que se llaman externalidades positivas. Por ejemplo, un empresario pone un supermercado en tu cuadra. El empresario gana mucho dinero pero puede que tú también te hayas beneficiado. Porque ahora el valor de tu propiedad por lo menos vale el triple. ¿Has participado del contrato? No, pero te beneficias. Otro ejemplo, un vecino contrata un vigilante. Ese vigilante disuade a los potenciales delincuentes. Porque hay alguien observando en la zona. ¿Has participado del contrato? No, pero también te beneficias. Como vemos, mientras con la externalidad negativa se genera un costo no contratado. Con la externalidad positiva se genera un beneficio no contratado. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud del Estado frente a las externalidades? ¿Las externalidades deberían ser siempre compensadas? Es decir, si una externalidad te perjudica, ¿siempre te deben indemnizar? O en sentido inverso, si una externalidad te beneficia, ¿deberían hacerte pagar algo por ese beneficio? Hay, digamos, tres posiciones que toma el Estado frente a la externalidad negativa. Una opción, la más fácil, es prohibir la actividad. Esa discoteca hace mucha bulla y los vecinos no pueden conciliar el sueño. Andan disgustados durante el día. Que me cierren esa discoteca. Otra opción es tolerar la actividad siempre y cuando pague un impuesto. Tenemos a esta empresa que contamina pero no genera beneficios. Entonces, ¿qué hacer? No le vamos a dejar que el empresario se la lleve completita. Tiene que compensar el daño que hace. Entonces, a alguien en el Estado se le ocurre colocar un impuesto. Por cada determinado volumen o la unidad de medida que fuera para cuantificar la contaminación, vas a pagar un determinado impuesto. Cosa que así la empresa compensa a la sociedad por sus actos. Y la tercera opción es la de buscar reducir los costos de transacción para que el que provoca el daño y los afectados por el daño lleguen a un acuerdo más eficiente. En cuanto a la externalidad positiva, me parece que el Estado tiene la posición de dejar que el beneficio no contratado fluya sin retribución. Me parece que es una posición correcta. Solo queda en cada persona beneficiada por lo menos ser agradecida. Es posible que algunos que nos generen beneficio mediante una externalidad no hayan tenido la intención de beneficiarnos. Pero hay que otorgar el beneficio de la duda y ser agradecido, que no cuesta nada. Sobre la posición del Estado frente a las externalidades ya hablaré en otro video. Solo les estaba dando un adelanto. Y ahora cuéntenme, para ustedes personalmente cuál es la mejor opción. Prohibir, colocar un impuesto o facilitar un acuerdo entre las partes. O eso depende de cada situación. Gracias por ver este video, nos vemos luego.